¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos a la información meteorológica. 6 de la mañana con 31 minutos, mañana fresca, ligeramente fría para algunos. Hay una tendencia hoy en la tarde a aumentar la temperatura, así para el martes, miércoles, incluso el jueves. Antes de que un frente frío traiga consigo un descenso en la temperatura, aunque moderado hasta el momento, para el próximo viernes y el sábado. Como es habitual todavía en esta época del año, lo importante a destacar en el patrón atmosférico es precisamente la entrada constante de estos frentes fríos, uno por semana, que nos indican que el panorama se presta para que con el paso de las semanas, a medida que nos acercamos al invierno, sea más favorable para que las temperaturas ya predominen por debajo de los 10 grados en un solo dígito cuando lleguen estos sistemas frontales. Por lo pronto, en cuanto a calidad del aire, el semáforo se mantiene en calidad buena o regular en algunos casos. Si hablamos de totales de concentración, se mantiene dentro del límite, así que las condiciones son favorables porque el máximo es solamente 56 y mecas en el área del Obispado y Cadereyta. Este es el panorama para hoy lunes, buena en su mayor parte, regular en algunas estaciones. El martes se mantiene regular, hay una tendencia en la contaminación a incrementarse, pero no pasa de ahí. Mientras tanto, la actividad de nubosidad y precipitación en el país, en el norte, es lo más destacable de manera aislada. Después, los vientos fuertes a la altura arrastran estas nubes a través del norte hacia la región noreste. Sin embargo, no se observan condiciones todavía propicias para la lluvia el día de hoy en Monterrey o incluso en buena parte del martes, salvo ya en la noche del martes para el miércoles, donde aire húmedo inestable comenzará a ingresar desde el Golfo de México hacia la región. Aire muy húmedo, favorable para generar precipitación en la noche. Ya entra la noche del martes o si no, a partir de la madrugada del miércoles tan solo. Por lo pronto, hoy la temperatura llega a los 28 grados, 16 grados durante este amanecer. Recuerden que al salir del sol la temperatura aumenta rápidamente, ya para media mañana la temperatura la estimamos cercana a los 21, 22 grados y sigue aumentando hasta alcanzar esos 28 grados. Aprovechenlo porque es la historia también para el martes, 29 la temperatura, ambiente bochornoso en la tarde, cielo medio nublado el día de mañana, el miércoles 20 y 26, con el cielo mayormente nublado. Y la lluvia puede estar presente precisamente en la madrugada o parte de la mañana del miércoles. Ligera, por cierto. Jueves medio nublado, 28 la temperatura. Sin embargo, en la noche del jueves estaría entrando al frente para traer consigo un descenso el viernes, llegando a la temperatura hasta los 13 grados y la máxima en 18. Mientras tanto, Nuevo León, estas son las temperaturas, alcanzando valores de hasta 27, 28 grados en Anáhuac, Sabina, Sidalgo, en China, también en Cadereyta, en Montemorelo, en Linares. Situación que se mantiene vigente en la mayor parte de Tamaulipas, con temperaturas entre 29 y 30 grados, ambiente cálido. Situación que también es válida para Coahuila, donde la temperatura en Saltillo llega hasta los 26 grados centígrados. Aproveche estas condiciones, la luna le pone un toque muy especial ya estas noches. Luna en cuarto creciente, entró precisamente esta madrugada, este lunes 4 de noviembre, a las 4 de la mañana con 23 minutos. E iniciamos el camino hacia la luna llena, es el próximo martes 12 de noviembre. Hasta aquí la información meteorológica. Más adelante, más detalles con Pamela Longoria. Buenos días.